señores siguen cayendo abatidos los delincuentes a manos de la policía estamos hablando de cosas que pensamos que se habían acabado pero no me voy a santo domingo oeste la madrugada del jueves señores en el abanico de herrera cayeron abatidos dos de tres delincuentes que supuestamente estuvieron enfrentando a tiros a la policía escuchen ustedes de voz del mismo vocero policial diego pesqueira mira a estos delincuentes era se les buscaba de manera activa luego de que cometieron un robo en una vivienda en la comunidad de boca chica y en horas de la mañana de hoy en el sector el abanico de herrera nuestros agentes de la dirección central de investigación de crin hicieron contacto con esto quienes al ver los agentes de inmediato la emprendieron a tiros viéndose el personal policial en la imperiosa necesidad de repeler la agresión logrando herir a dos de estos presuntos delincuentes quienes fallecieron mientras recibían atenciones médicas en un centro de salud y los fallecidos son michel silvio apodado lolo de 26 años de edad y jason moisés de 24 años en cuyo poder se ocuparon dos armas de fuego con las cuales dispararon a los agentes actuantes pues señores uno había escapado de la penitenciaría de la victoria ya habíamos hablado de esta noticia dos de los tres reconocidos delincuentes cayeron abatidos en el sector el abanico de herrera en santo domingo oeste que no ha descansado santo domingo oeste enfrentaron a los agentes policiales que trataron a apresarlo por estar implicados en varios hechos delictivos a hechos delictivos robos asaltos atracos a mano armada esa gente hacían de todo quienes son bueno michel silvio alias lolo ese es el que está prófugo o el prófugo de la victoria ese era el que estaba prófugo desde la victoria y jason moisés de 24 haitianos los dos estos fallecieron estos son los dos que perdieron la vida mientras recibían atenciones médicas en el hospital marcelino hueles en la capital en santo domingo oeste conforme al reporte preliminar el apodado alemán logró escapar y me preocupa que se estén escapando gente que pueden estar quizás saliendo a buscar dinero porque necesitan moverse un vehículo cualquier otra cosa o sea que vuelven a atracar otra vez en poder de ambos delincuentes se ocupó armas de fuego con las cuales atacaron a tiros a los agentes de la decrim quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión y entonces lograron ocasionarles las heridas que terminaron quitándole la vida las armas ocupadas de marca oigan bien browning calibre 9 milímetro con una numeración limada también con su cargador 5 cápsulas y la ruger calibre 380 380 con su cargador y 3 cápsulas todavía le quedaban malas también se le ocuparon 7 celulares de diferentes marcas parece que tenían una agencia de teléfonos dos tablets un machete y una jipeta que habían robado tras perpetrar un robo con violencia en una residencia oigan donde en el municipio de boca chica habían robado y de ahí se dieron a la fuga y siguieron haciendo y deshaciendo la policía indicó que entre las evidencias ocupadas figuran un celular y la jipeta gran cheroqui modelo laredo año 2011 gris no voy a decir la placa pero esta fue robada de una residencia en cuanto a michel silvio el lolo este fue el que se escapó de la victoria era buscado de manera activa ya que se había fugado de la victoria donde estaba cumpliendo usted sabe cuánto 30 años de prisión 30 años estaba este condenado en la victoria condenado se había escapado nadie que vaya a durar dos días la victoria se escapa miren ahí lo que encontraron miren la foto por favor me la baza ponme la foto de la tablet los teléfonos no hablaron del dinero en efectivo no lo vi en la nota pero ustedes vayan comentando sobre este tema que les voy a hablar de otro y este me indigna antes de yo empezar miren este vídeo mire el bien aquí atrás vamos a ver qué acción va a tomar voy a una velocidad prudente mire 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 voy en mi vía mire cómo está asesino se me está pegando mira voy en mi vía voy en mi vía mira como se está pegando mira, me va a chocar me va a chocar, mire, mire me chocó me chocó, me chocó me chocó pues esto fue un incidente entre un chofer que va guiando que va en su vía un conductor de un auto y un conductor de un auto grande una guagua de Caribe Tun estoy cansado de ver esto en las calles yo guiando, ando con un miedo cuando veo estas guaguas grandes porque no respetan quieren ir a una velocidad por encima de lo normal, nunca he visto que un 10et haya parado una guagua de estas en las calles, pero esta guagua que es una guagua de Caribe Tours no tiene que afectar la empresa sino a la persona que va guiando que se ha vuelto común esto pero el denunciante contactó de inmediato a Caribe Tours luego de grabar para reportar el incidente advirtiendo que en el caso o en caso de sufrir algún daño o inclusive perder la vida la empresa sería responsable la guagua le dio al espejo al retrovisor y él lo grabó señores ahí está grabado ustedes vieron el video no es un invento mío esto debe parar ya y esto está bueno la empresa manifestó su preocupación prometió abordar la situación contactando al conductor implicado pero hasta el momento no se sabe no hay cambios no hay nada que se haya dicho ustedes que opinan yo no quiero ampliar en esto porque estoy en las calles y pueden verme quizás hasta me tiran la guagua arriba uno tiene miedo comenten sobre esto compartan este video suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también quiero que puedan seguirnos en las redes sociales en Instagram Facebook Twitter ahí estamos como arroba 829 Music y el mío el mío personal que es arroba Adam Lester gracias por el cariño gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!